Cuando me invitaron a hacer esta conferencia en el 30 aniversario del curso iberoamericano en educación a distancia, pensé que en realidad, más que hablar de tecnología, que es de lo que he estado hablando mucho en los últimos años, me interesaba más hablar de cómo a través de la formación, de la formación apoyada por TIC, podemos aumentar la innovación y el emprendimiento. De lo que vamos a hablar es de cómo podemos promover, potenciar, desarrollar el emprendimiento y la innovación en la educación superior y en personas adultas. Y utilizando para ello las oportunidades que nos dan las tecnologías. Me voy a basar en un modelo que es de una profesora de la Universidad de Stanford, Ina Selig. El año pasado publicó un libro titulado Ingenius, en el que hablaba de cómo poner en marcha la innovación y el emprendimiento. Ella decía que hay dos ámbitos. Por un lado, el ámbito de la persona, en el cual lo que tenemos que hacer es potenciar la imaginación, potenciar el conocimiento y potenciar las actitudes. Y hay otro, un segundo ámbito, para promover la innovación y el emprendimiento, que tiene que ver con el entorno. Y dentro del entorno, hemos de tener en cuenta el hábitat, los recursos con los que se cuentan y la cultura. Vamos a hablar, por tanto, de estos dos ámbitos. Primero, qué hacer para trabajar con las personas y cómo desarrollar un entorno que fomente la innovación y el emprendimiento en el ámbito de la formación. Empezamos hablando de la imaginación. La imaginación nos sirve para muchas cosas. Nos sirve, en primer lugar, para aprender a reenfocar los problemas, haciendo la pregunta correcta. Albert Einstein, se cuenta de él, que solía decir que si le plantearan un problema del que dependiera su vida y le dieran solamente una hora para resolverlo, dedicaría 55 minutos a reenfocar el problema. A veces, cuando reenfocamos el problema, es cuando encontramos la solución. Hay preguntas que abren la mente y hay preguntas que encarrilan la mente. Yo os pongo un ejemplo. La pregunta de la izquierda claramente encarrila la mente, mientras que la pregunta de la derecha lo abre. ¿Por qué? Porque en la izquierda solamente hay una respuesta, pero, sin embargo, en la pregunta de la derecha las respuestas son infinitas. Es decir, la forma en que planteamos un problema puede contribuir a la respuesta que vamos a recibir. Se cuenta que la NASA, cuando se inició la carrera espacial, en los años 60, se planteó un problema. Y el problema era cómo conseguir un bolígrafo que consiguiera bombear tinta en condiciones de ingravidez, ya que era necesario que los astronautas llevaran a cabo informes, rellenaran formularios sobre las diferentes incidencias de la misión. Y desarrollaron un proyecto en el que invirtieron más de 200.000 dólares para conseguir efectivamente un bolígrafo que consiguiera bombear tinta en condiciones de ingravidez. Esta era una forma de plantear el problema. Los rusos tuvieron otra y los rusos lo que hicieron para resolver el problema fue simplemente utilizar un lápiz. Es decir, dependiendo de cómo focalicemos el problema, cómo lo enfoquemos, encontraremos soluciones más o menos eficaces y eficientes. Los profesores nos pasamos la vida haciendo preguntas a los estudiantes y deberíamos de plantearnos si las preguntas que les hacemos abren o cierran sus mentes. Es muy frecuente, desgraciadamente, utilizar cada vez más pruebas objetivas o llamadas tipo test, pero incluso en estas tipo test podemos hacer preguntas que abran o que cierren la mente. Selecciona la respuesta correcta, es una pregunta que cierra la mente. Marca las opciones correctas, sería una pregunta que obligaría al estudiante a pensar que hay más de una solución. Por supuesto, cualquier otro tipo de actividades, como comentarios, como el método del caso, pues contribuyen aún más a abrir la mente de nuestros estudiantes. En el caso de la UNED, durante los últimos años, cuando se planteó el proceso de virtualización, la preocupación de muchas personas era que los centros cada vez iban a tener menos estudiantes en las aulas. Pero la pregunta o el problema no era cuántos estudiantes iban a los centros, sino qué servicios dábamos a los estudiantes en los centros. Y hoy en día la UNED da muchos servicios, como por ejemplo tutorías a través de Internet o repositorios de grabaciones de tutorías, que sin requerir la presencia de los estudiantes, consiguen aumentar el nivel de servicios. Otra cuestión para la cual nos sirve la imaginación es para poner en cuestión lo establecido. Esto ayuda de forma muy importante a generar ideas innovadoras. Bueno, Copérnico es un arquetipo, es decir, Copérnico simplemente hizo una pregunta ¿y si la Tierra no fuera el centro del universo? Es decir, puso en cuestión lo que durante siglos había sido una verdad evidente para todo el mundo. Y esta pregunta de Copérnico lo que hizo fue abrir el estudio de la astronomía. Pongamos un ejemplo. ¿El objetivo de la publicidad cuál es? Pues el objetivo de la publicidad es dar a conocer una empresa, un producto, un servicio, un negocio. Aquí tenéis una imagen de una tintorería, un negocio familiar típico que está situado en Barcelona. Bueno, sus propietarios se plantearon qué hacer para, o los publicistas mejor dicho, para dar a conocer el negocio. Entonces se pueden hacer muchas cosas, se puede cambiar un poco la estética, se pueden incorporar servicios a través de Internet. Pero, ¿qué pasaría si utilizásemos la publicidad para hacer lo contrario de lo que suele hacer la publicidad, que es darnos a conocer algo? Pero, ¿qué ocurriría si lo que hiciéramos fuera esconder lo que queremos anunciar? En realidad, lo que habéis visto es la fachada de un restaurante. Es decir, cuando alguien entra en esa tintorería, se lleva una sorpresa porque no es una tintorería, es un restaurante. Como podéis imaginar, esta simple idea, el ocultar lo que queremos dar a conocer, ha servido para que, de boca en boca, esto rápidamente pase y haya ya una cadena de restaurantes escondidos detrás de otros negocios a los cuales la gente acude con bastante asiduidad. Lo establecido, lo que es habitual es que los profesores ponen exámenes y los estudiantes contestan las preguntas. Pero, hicimos una experiencia hace unos años en mi asignatura y nos planteamos, pero, ¿qué pasa si los estudiantes fueran los que pusiesen los exámenes? Y así lo hicimos. Y nos dimos cuenta de que cuando el profesor ponía el examen, los estudiantes estudiaban para memorizar. Su objetivo era reconocer la respuesta correcta. Incluso llegaban a aprenderse colecciones de preguntas de otros años. Sin embargo, cuando los estudiantes ponían el examen, cuando tenían que hacer ellos las preguntas, hacían una lectura analítica del libro, tenían que discriminar qué era importante de qué no lo era, tenían que practicar la expresión escrita puesto que tenían que discutir con otros estudiantes si esa pregunta era buena o no, incluso practicaban la expresión oral, para poder, como digo, defender el que una pregunta era buena o no lo era. Es decir, cambiaba radicalmente la forma en que estudiaban y lo hacían de una forma mucho más interesante cuando ellos ponían el examen y no cuando solamente se limitaban a responderlo. La imaginación también permite, mediante la combinación de ideas, innovar. Hoy probablemente muchos piensen que la existencia de ferrocarriles se debe a que alguien en el siglo XIX pensó que la mejor forma para transportar mercancías y personas era tender una vía férrea entre dos ciudades, construir locomotoras, primero de vapor, luego eléctricas, para transportar esas cosas. Pero, sin embargo, el ferrocarril no surgió así. El ferrocarril surgió a base de combinar ideas. Permítanme aquí que haga uso de mis conocimientos como profesor de Historia Económica. Miren, ya en el siglo XVII, para sacar el carbón de las minas se utilizaban una serie de vagonetas con ruedas metálicas que circulaban sobre carriles porque la fricción era mucho menor y el esfuerzo que había que hacer para sacar el carbón era más ligero. A comienzos del siglo XVIII, alguien pensó que con una máquina de vapor, con una bomba, era la solución adecuada para extraer el agua de las minas. La alta pluviosidad de las Islas Británicas hacía que uno de los grandes problemas de la minería fuera sacar el agua de las minas. Más adelante, a alguien se le ocurrió que, ya que había una máquina de vapor, además de servir para extraer el agua, podía servir para tirar de esas carretillas que veíamos más arriba y sacarlo de las minas. Otras personas pensaron en por qué no colocar una máquina de vapor sobre unas ruedas, un soporte con ruedas, pero como ven ustedes, ahí no hay ningún tipo de vía férrea. Hubo que esperar algún tiempo más, algunas décadas más, para que ya, a finales de la década de los XX, en el siglo XIX, surgiera el ferrocarril tal y como hoy lo conocemos. Es decir, la combinación de ideas, de cosas que existen, nos sirve para innovar. El chindogu es un arte japonés para crear cosas inútiles o no tan inútiles, y consiste simplemente eso, en combinar cosas que conocemos para lograr nuevos resultados. Por ejemplo, todos sabemos lo incómodo que es limpiar un cuchillo manchado con mantequilla. Bueno, pues una solución es combinar una barra de pegamento con un envase de mantequilla para facilitar el poder dar mantequilla en la tostada. O todos sabemos lo difícil que es que uno mismo se puede echar una gota de un calibre en un ojo, pero a alguien se le ocurrió combinar las gafas y unos embudos para resolver este problema. Incluso, qué lástima con la sequía que hay cuando no aprovechamos la lluvia que cae. En definitiva, la idea de combinar cosas que ya existen es uno de los mecanismos de la innovación. Algo nuevo para ustedes en esta pantalla. Arriba tenemos un profesor dando clase, luego tenemos a la derecha una madre ayudando a su hija a hacer los deberes, un grupo de estudiantes que se han reunido para resolver un problema, alguien rellenando una prueba tipo test, el décimo aniversario del OpenCourseWare del MIT, la plataforma Moodle, foros en la red abajo a la izquierda donde cuando no sé qué le pasa a mi ordenador alguien me da una solución, YouTube, Facebook, Twitter... Quizás lo que les pueda resultar más extraño son las dos imágenes que hay en la esquina inferior derecha. Es un experimento que se hizo a finales de los 90 en la India, en un suburbio de la ciudad de Delhi, en el que un profesor, el profesor Sugata Mitra, colocó un ordenador empotrado en un muro en una chabola próxima a la ciudad y vio qué pasaba con los niños que estaban alrededor. Y al cabo de unas semanas los niños habían aprendido a manejar el ordenador por sí mismos y a navegar por Internet. Bueno, pues todo esto son cosas que todos conocemos y algunas de hace ya más de 10 años. Sin embargo, el año pasado a alguien se le ocurrió combinar todo esto y se inicia lo que se llama la revolución de los cursos online masivos y abiertos. El año 2012 no fue el año del fin del mundo, fue el año de los MOOC, son las siglas inglesas de curso online masivo y abierto. En realidad lo que hizo el profesor de Stanford fue simplemente Samuel Trun, fue combinar cosas que ya existían. Su idea era ofrecer una formación de máxima calidad, los cursos de las mejores universidades en formato abierto para que cualquier persona a través de Internet pudiera formarse. En realidad dentro de un MOOC hay un profesor que está explicando, se hacen ejercicios, es una tecnología muy simple, se ponen problemas y actividades, hay foros de discusión, estos foros de discusión tienen algunas características propias, como por ejemplo el microetiquetado. Cuando alguien pone un mensaje en uno de estos cursos, puede añadirle varias etiquetas, varias palabras, que van a ayudar posteriormente a cualquier persona a localizar aquellos mensajes que le interesan. También este modelo de curso se basa en el aprendizaje colaborativo, en que unos resuelven las dudas de los otros. Y eso se reconoce, la aportación que hace cada estudiante a otros, a través del karma, es decir, la reputación en la comunidad. Es la forma de reconocer el esfuerzo que hacen unos cuando están enseñando a otros. También la forma de reconocimiento a través de insignias y distinciones es otro de los elementos característicos de este tipo de cursos, pero como digo, no son nuevos, son simplemente combinaciones de ideas. Y llegamos al tercer elemento que tiene que ver con el entorno personal, los conocimientos. Los conocimientos para SELIC, para profesoras SELIC, son la caja de herramientas para la imaginación. Y podemos adquirir conocimientos en muchos sitios, en la escuela, en la universidad, en internet, y siempre pensando que no es lo mismo la información que el conocimiento. Desgraciadamente nuestros estudiantes se manejan cada vez más información, pero no siempre esa información se convierte en conocimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacen es el famoso cortar y pegar. ¿Y para evitar el cortar y pegar podemos hacer algo? Pues sí, una solución es que los estudiantes, en lugar de entregar trabajos escritos que pueden cortar y pegar, tengan que entregar pequeñas piezas multimedia donde ellos exponen los resultados de su trabajo, utilizando cualquier herramienta de los muchos que hay para hacer ese tipo de producciones multimedia. De esa forma, además de evitar el cortar y pegar, porque es muy difícil cortar y pegar vídeos, o cortar o pegar piezas audiovisuales, practican la forma de estructurar la información, la expresión oral, el lenguaje audiovisual, y aprenden a utilizar herramientas de producción multimedia que les van a ser muy útiles en su vida profesional. Los conocimientos están en lugares muy diversos y una costumbre que tenemos que adquirir es la de prestar atención. La mayor parte de las innovaciones se basan en que alguien se fijó en un problema que para muchos pasaba desapercibido, se limitaban simplemente a sufrirlo. Y los profesores muchas veces ignoramos la información que se nos proporciona, por ejemplo, a través de los cuestionarios de valoración de los estudiantes. Estos cuestionarios son una mina de innovación. Ahí es donde están los problemas y ahí es donde seguramente vamos a encontrar la materia prima para la innovación. Y finalmente, la actitud. Tenemos que generar a nuestros estudiantes una actitud en pro de la innovación y del emprendimiento. Fíjense en estas dos imágenes. Para hacer un puzzle necesitamos todas y cada una de las piezas que hay en la imagen de la izquierda. En cuanto nos falte una pieza, ya no podemos hacer el puzzle. Sin embargo, para hacer una especie de colcha o de hedredón de retales, nos da igual lo que tengamos. Con cualquier cosa que tengamos, da igual cómo sea, podemos hacerlo. Tenemos que fomentar en los estudiantes la idea de utilizar los recursos que tienen a su alcance. No pensar, me falta esto, me falta aquello, sino promover esa actitud. Es decir, promover una actitud, una motivación por resolver problemas. Hay muchas personas que solamente saben hacer puzzles y que en cuanto les falta una pieza ya no saben por dónde seguir. Sin embargo, un innovador se ve a sí mismo como un fabricante de hedredones. Toman lo que hay a su alrededor y construyen cosas a veces fascinantes. Todos ustedes han oído hablar de la ley de Murphy, que dice que si algo puede ir mal, irá mal. Si algo puede, algo malo puede ocurrir, ocurrirá. Bueno, pues lo que tenemos que conseguir es que nuestros estudiantes, frente a esto, reformulen la ley de Murphy y digan, bueno, si algo puede ir mal, arréglalo. Es decir, muchas veces hay muchas personas que se quejan de las cosas que van a salir mal y no piensan que lo que tienen que hacer en realidad es arreglarlo. Tenemos, por tanto, que para promover la innovación y el emprendimiento hay que fomentar la imaginación, que es el catalizador para transformar conocimiento en nuevas ideas. Tenemos que proporcionar conocimientos. Es decir, si no sabemos nada de nada, difícilmente vamos a poder innovar algo. Y, finalmente, lograr en los estudiantes una actitud de innovación, una actitud motivadora, una actitud para resolver los problemas. Y pasamos ya al ámbito del entorno. Recuerden ustedes que el promover la innovación y el emprendimiento tiene que ver con cuestiones personales, pero también con el entorno. Y vamos a hablar, concretamente, del hábitat, de los recursos y de la cultura. Los hábitats pueden estimular la innovación, la creatividad y la motivación. Vean estas imágenes. Yo les pediría, sin fijarse mucho, que piensen cuáles corresponden a guarderías y cuáles corresponden a oficinas. Vamos a ampliar las imágenes y fíjense cómo las imágenes 2, 6 y 8, que aparentemente pueden parecer guarderías, son, en realidad, oficinas de Google. Yo les preguntaría, ¿dónde creen ustedes que las personas pueden generar más innovación, más emprendimiento, si en uno de estos entornos o en el entorno, por ejemplo, marcado por el número 4, el número 7 o el número 9? La ventaja que tenemos los profesores con las tecnologías es que podemos, muy fácilmente, sin comprar muebles ni poner colorines, generar entornos que fomenten la imaginación, que fomenten el emprendimiento. Esta es una imagen de un curso de la UNED, habitual. En cualquier plataforma hay novedades, hay foros, hay guías, etc. Pero, ¿qué ocurriría si en uno de estos cursos apareciera un botón como el que ven ustedes ahí y se le preguntara ¿te gusta hacer las cosas de otra forma? Y que cuando el estudiante pulsara y se encontrara un entorno por ejemplo como este, un curso de historia para trabajar en el tiempo, en el que hubiera un cuadro con los próximos viajes al tiempo, un control de emisiones, encuentros atemporales, un crono trivial, probablemente el estudiante al entrar en un entorno así tendría una actitud mucho más abierta, mucho más innovadora que si entrar en un entorno anterior o un entorno como este en el que apareciera la página de un supuesto periódico con anuncios por palabras que dijeran, por ejemplo, ¿quieres saber qué va a caer en el examen de historia económica de la UNED? Diez años de experiencia en espionaje académico y miles de aprobados nos avalan. Consulta nuestro banco de exámenes. Contacto en el foro, aprueba por la cara, pregunta por MHB. MHB son las iniciales de un profesor de la asignatura. O un anuncio en el que se le invitara a participar en un canal de historia económica por internet en el que va a aprender a hacer pequeñas piezas multimedia con contenido de historia económica, etcétera, etcétera. Pues también de esta forma, si ustedes van viendo cada uno de estos anuncios que aparecen en este periódico de Chronicle, pues cambiaríamos la actitud de nuestros estudiantes. Los profesores ponemos reglas y muchas veces esas reglas permiten fijar objetivos y marcar comportamientos. Hace unos años hubo un revuelo en la universidad cuando una profesora en el foro puso esto. Ojo, preguntar quita puntos. Pueden ustedes imaginarse la cantidad de quejas de los estudiantes, delegados, defensor universitario, hasta el propio rector. Lo que ocurre es que no solamente dijo eso, sino que dijo, ojo, preguntar quita puntos si preguntas cosas que ya se han dicho o explicado. Es decir, si no tienes la competencia de saber gestionar la información, realmente no vas a ser un buen profesional. ¿Quién aguantaría un compañero de trabajo que estuviera continuamente preguntando al resto cosas que debería saber puesto que ya se han dicho? Pues muy bien, también la forma en que nosotros ponemos las reglas en nuestros cursos nos pueden ayudar a generar un entorno u otro. Los recursos son la gran distracción. Los recursos no solo son el dinero, muchas veces pensamos solamente en los recursos que no tenemos, pensemos en universidades como Princeton que tienen presupuestos de 13.000 millones de dólares al año. Pues bien, esto es una distracción porque lo que tenemos que hacer realmente es pensar qué podemos hacer con los recursos que tenemos y sobre todo pues tenemos que pensar en cómo utilizar recursos que no aprovechamos. La UNED es una macro universidad con 260.000 estudiantes. Es una universidad masificada, pero sin embargo Internet nos ha demostrado que la masa puede ser un recurso. Todos hemos oído hablar del crowdfunding, es decir, el crowdfunding permite financiar proyectos innovadores con aportaciones muy pequeñas de 5, 10, 15 euros de miles de personas. Es decir, la masa es un recurso. Aquí hay un ejemplo. Ustedes saben que muchas veces cuando tienen que generar una cuenta de correo o algo se les pide que introduzcan en un campo, en una casilla una palabra que no se reconoce muy bien. Eso es un captcha. Bueno, alguien calculó que cada día en el mundo se introducen 200 millones de captchas y que cada uno de ellos lleva aproximadamente unos 10 segundos. Esto supone que cada día hay 500.000 horas de trabajo de cerebros humanos que no pueden hacer los ordenadores porque un ordenador no es capaz de leer esas letras distorsionadas. Y alguien pensó y podemos aprovechar esa enorme cantidad de horas de trabajo al día para hacer algo, para aprovechar algo. Y hubo un guatemalteco que trabaja en la Universidad de Canary Mellon, Luis von Ahn, que fue capaz de aprovecharlo y creó el recaptcha. El recaptcha consiste simplemente en introducir dos palabras. Una palabra que yo sé lo que quiere decir y me permite comprobar si lo que hay al otro lado es una persona o es una máquina y otra que no sé lo que es. Y esa otra palabra que no sé lo que es procede de un proyecto de Google para digitalizar todos los libros que se han impreso en el mundo. Cuando se digitaliza un libro antiguo a veces está deteriorado y hay palabras que no se reconocen. Entonces, con el recaptcha lo que yo hago es plantear esa palabra que desconozco a varias personas y cuando encuentro una serie de coincidencias puedo decir que esa palabra quiere decir o significa aquello que han reconocido varias personas. Gracias a esto han conseguido identificar 100 millones de palabras al día lo que permite digitalizar 2,5 millones de libros al año con esas 500.000 horas diarias de trabajo de cerebros humanos que antes se desaprovechaban. Bueno, pues también en la UNED podríamos hacer algo parecido. ¿Qué ocurriría si los trabajos de fin de grado en lugar de ir a la papelera una vez superados o aprobados los trabajos sirvieran para hacer investigaciones colectivas para que cada estudiante analizase parte de datos o una serie de datos o un entorno por ejemplo? ¿O qué ocurriría si aplicáramos a una asignatura como ya les he dicho antes el que los estudiantes elaboren preguntas? Pues sería muy fácil tener grandes bancos de preguntas con que solamente un estudiante hiciera una pregunta por tema 10 preguntas por año. Una asignatura como historia económica puede tener 6.000 estudiantes que calculen el número de preguntas que se podrían generar. También es muy importante generar una cultura en las organizaciones que fomente la innovación. Estamos muy preparados para el triunfo pero no para sacar posibilidades del fracaso. Dicen que Thomas Alva Edison para encontrar la sustancia con la que fabricar el filamento incandescente hizo más de 10.000 experimentos. Cuando él iba por el 9.999 dijo ya sé cómo qué materiales nos sirven para hacer una bombilla. Él pensaba que había aprendido no que había fallado. Tenemos que enseñar a los estudiantes a gestionar el miedo al fracaso. Hay que dar oportunidades para que las personas prueben cosas y puedan sacar conclusiones de algo que aparentemente no ha funcionado. Muchas veces el feedback que damos a un estudiante es 6.5 después de un año de trabajo. Lógicamente los profesores podemos y debemos dar feedback mucho más ricos cuando alguien no hace algo como debería de haberlo hecho o como esperábamos que lo hiciera. Todos sabemos que uno de los inventos más célebres el post-it es el resultado de un fracaso. La industria química 3M norteamericana estaba buscando un pegamento muy potente y uno de los experimentos dio como resultado un pegamento que efectivamente se adhería muy fácilmente pero también se separaba muy fácilmente. Entonces en lugar de tirar eso a la basura lo que se hizo fue sacar o comercializar los post-it. Y ya para acabar vamos a dar una visión sistémica de todo lo que hemos dicho de cómo promover la innovación. Lo primero que tenemos que hacer es fomentar la imaginación de nuestros estudiantes. En segundo lugar dotarles de conocimientos. Los conocimientos son la caja de herramientas de la innovación. Y en tercer lugar generar actitudes proclives a aprovechar lo que hay a nuestro alrededor y una actitud positiva frente a las cosas que pueden ir mal. Tenemos que ser capaces de generar hábitat que fomenten esa innovación. Y ya digo que en un entorno virtual esto es mucho más sencillo que en un entorno físico. Tenemos que aprovechar todos los recursos que hay a nuestro alrededor y darnos cuenta como por ejemplo en universidades masificadas como la UNED esa masa puede ser una fuente ingente de recursos para el aprendizaje y para hacer cosas distintas. Y también generar una cultura en la que el fracaso se premie y en el que el feedback esté siempre al alcance de todos. Gracias a esto podemos conseguir hábitats que estimulen nuestra imaginación para innovar que el conocimiento incrementa nuestros recursos que a su vez aumentan nuestros conocimientos y como las actitudes individuales cambian la cultura y la cultura cambia las actitudes. En definitiva este círculo hace que todos tengamos en nuestras manos las llaves para arrancar el motor de la innovación y del cambio y del cambio. de la innovación y del cambio de la innovación